Hay momentos en este proyecto de Axie Infinity que ha sido mucho mejor para invertir que otros. Por ejemplo, hace un par de semanas yo hice un video donde yo estaba comprando varios Tutti Frutti en el mercado, como la gente le gusta llamarlo, o en otras palabras, los Axies que no se utilizan para pelear. Porque no son buenos, las personas no pueden encontrar combinación para ellos. Estos Axies estaban costando entre 15 y 20 dólares hace 2 o 3 semanas. Y en ese momento era cuando yo estaba comprando varios para poder quemarlos y obtener objetos, pero también para poder hacer que mis equipos lleguen a un punto donde puedan tener 40 energías o hasta 60 energías. Ya que en el futuro ellos van a quitar el SLP que podemos ganar en modo historia y en las misiones diarias. Teniendo energía para sus Axies poder pelear es muy crítico para poder generar SLP. Y por esa razón, muchas personas empezó a aprovechar y a comprar estos Axies. Ahora podemos ver que lo mínimo para estos Axies son 37, 38 dólares. Hay algunos que son un poco más baratos, pero en el momento de ir a comprarlos ya van a estar vendidos. La razón que esos Axies han estado subiendo es debido a que, obviamente, el precio de Ethereum, que es el mismo precio de RAPT Ethereum, ha estado subiendo. Entonces, 0.011 RAPT Ethereum es mucho más de lo que era hace 3 o 4 días. Pero no solo eso, pero también hemos visto como el precio de SLP ha subido un 62% de donde estaba hace un par de días. Y eso también causa que las personas crean que el mercado de Axie Infinity va a subir. Pero la pregunta es si esto sí va a poder durar. Si vamos al dashboard de Axie Infinity, vemos que el volumen total sí está significativamente más alto de donde estábamos hace una semana. Aunque las ventas no se han movido mucho, porque muchas personas han estado comprando esos Axies baratos para quemarlos y dejarlos ir. Por lo menos vemos que el volumen sí ha subido y eso es un buen signo de que las personas sí están más activas en el marketplace. ¿Cuánto tiempo va a durar estos precios para Axie? Yo no sé. ¿Será que vamos a caer otra vez hasta $25, $20, $15 dólares? Tal vez, si vemos otro retroceso en los mercados de criptomonedas, que es muy posible que pueda pasar. Pero lo que sí sabemos es que en este momento está mucho más barato crear un equipo en comparación a unos dos o tres meses. Yo hace dos o tres meses que estaba creando mis equipos de Poison, que creé como 5 o 6, cada uno me estaba costando entre $600 y $1,000 dólares. En este momento, para crear un equipo Poison, vale menos de $300, $400 dólares. Comprando lo mejor de Axie que usted necesita para ese equipo, que es casi 50 o 60% menos de lo que yo estaba pagando antes. Entonces, si usted todavía le crea el proyecto de Axie Infinity, recomiendo tal vez tratar de armar su equipo en este momento o hacer que su cuenta se vuelva más potente. Agregándole Axies baratos para que usted llegue a tener 40 energías y generar más en modo de historia. Le prometo que eso es algo crucial para usted poder generar dinero en Axie Infinity en el futuro. Así que hay que hacerlo en estos momentos. Le recuerdo que esto es solo mi opinión. Al final del día, yo no le puedo decir a usted qué hacer con su plata. Pero si usted quiere aprovechar esos precios baratos, empiece a hacerlo. Compre así sea un Axie, comparte las ganancias que usted tiene este mes. Entiendo que SLP está muy barato, entonces tal vez no tiene tanta plata para invertirle a estos Axies de sus ganancias. Y si es así, ponga su SLP a Farmear Ron o sosténgalo hasta que veamos precio más alto en SLP. Con todo lo que ha estado ocurriendo, no estamos seguros si SLP se iba a continuar. Podemos ver que varias de las criptomonedas han estado teniendo un retroceso desde las subidas que tuvieron en los últimos dos o tres días. Pero SLP está sosteniendo firme. Si podemos ver que está empezando a liquidar, lo que a mí me gustaría ver es cómo finaliza el día de hoy. Si terminamos con una gran mecha y con una de la bajista, si es posible que volvamos a llegar a ese precio de un centavo. Por eso yo le digo, si ustedes en verdad están firmes con este proyecto, pues obviamente es buena idea sostener y tal vez meterle a estos precios baratos que tenemos en comparación donde estamos hace un par de meses. Pero si te sientes muy inseguro o insegura, tal vez es buen momento para usted retirar sus ganancias en vez de esperar que SLP vuelva a llegar a un centavo, que muy posible eso puede ocurrir. Lo que sí me gusta empezar a ver son velas pequeñas como estas, porque es mucho mejor que ver tanto volumen en un día o otro en SLP y eso causa que la moneda se vuelva a retroceder. Prefiero que tengamos estas subidas lentas pero constantes para que el precio de SLP pueda llegar a ese nivel de 0.06, 0.08, 0.10. Que en ese momento también vamos a ver que el marketplace va a estar mucho más alto. Y vamos a ver los Axis otra vez por encima de los 100, 120 dólares. Y en ese punto usted va a desear haber comprado Axis a este precio. Les recuerdo, cuando las cosas están cayendo, la persona cree que todo se va a estallar hasta cero y no ve cómo se reversa. Pero el momento que sí se reversa las cosas y empieza a explotar los precios de todo, el precio de esos Axis también va a seguir ese movimiento. Y usted no va a poder comprar Axis por debajo de 100 dólares si eso ocurre. Especialmente si sale el nuevo minijuego o sale Origins y las personas van a tener que comprar Axis para poder jugar. Va a haber mucho más volumen de compradores en este mercado y va a hacer que la demanda por Axis suba, que va a hacer que el precio suba. Pero déjeme saber qué es lo que usted opina sobre todo esto. ¿Estás comprando Axis a los precios que está hoy? ¿Aprovechaste y compraste Axis cuando estaba en 20, 25 dólares? ¿Estás esperando para ver qué es lo que ocurre con SLP y con el proyecto en los próximos par de meses? Cualquier opinión que tenga me gustaría de su comentario en la parte de abajo de este video para que la podamos discutir y llegar a mejores conclusiones. Y si te gusta videos como ese de Axis Infinity, videos sobre proyectos de NFTs de general y de criptomonedas, no se te olvide de like a este video, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para que te podamos notificar cuando le hacemos el próximo video. También estoy haciendo un sorteo donde voy a estar dando una beca de uno de mis favoritos equipos en Axis Infinity a uno de mis suscriptores aquí a través de este canal. Así que esté atento a nuestra sección de comunidad que ahí yo voy a estar anunciando cómo usted puede participar. Aparte de eso, voy a estar haciendo muchos más sorteos de aquí a lo que lleguemos a 10.000 suscriptores. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nosotros somos la Invecencia Inteligente y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!